Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres familia y soy el profesor Estela Mateo Benavides, profesor del área de matemática el día de hoy con nuestro curso de aritmética el tema reparto proporcional dirigido para el cuarto año de secundaria bueno muchachos, solamente decirles que se protejan bastante cuidanse bastante, lo vense a la mano constantemente como el profesor se ha contraído el COVID claro que es un poco difícil el inicio pero al menos está un poco más estable un poco más estable de todas maneras han sido momentos difíciles pero ya lo peor ha pasado, soy de recuperación todavía sigo con un afección de la garganta y por momentos no estoy a temperatura la respiración está un poco mejor y bueno pues ya muchachos vamos a comenzar con esta clase ahora si, comencemos